¿Qué tú haces? No, ven aquí. Mamá, ven aquí. ¿Qué tú haces? Oh. Ven. Mamita. No. ¿Qué estás haciendo, ven? Sentada ahí en el piso. No, mamá, no. Ven. Put it back, mamá. ¿Qué es con Dios? Está grabando cositas ahí. Cuidado, que no coja vas o nada, el cristal. I know. Llama, a ver. Ven, Angelina. Angelina. No, mamá. Go to grandma. Go to mamá. ¿Qué tú haces ahí, mamá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Wow. No. ¿Qué? 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 ¡Gracias!